Los venezolanos pudieron cruzar de nuevo a Colombia tras ocho días de cierre de fronteras. Las largas filas de personas que se quedaron varadas en espera de paso para visitar a sus familias por Navidad y Año Nuevo comenzaron a desahogarse desde las seis horas locales del martes. Lo que más veo yo y lo que más sufren son los niños, las madres con esos niños al rayo del sol, no, 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 eso es algo, es un caos tremendo que, Dios mío, el Señor tiene que ayudarnos, Dios nos tiene que ayudar para que todo eso se arregle. Miles de personas también usaron los pasos peatonales en la aduana de San Antonio para ir en busca de alimentos y medicinas. Para nosotros los clientes vienen de allá, es recíproco el envío de transporte, tanto de un lado como del otro y es muy, muy importante para el pueblo de San Antonio. Los gobiernos de Colombia y Venezuela acordaron la noche de lunes la reapertura progresiva de sus fronteras con estricta vigilancia y seguridad. Por el momento siguen cerradas al transporte de carga. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el cierre intempestivo de cruces desde el 12 de diciembre en un operativo para controlar grupos que acaparaban el papel moneda. Aunque calificó como exitosa la operación, Maduro prorrogó la vigencia del billete de 100 bolívares y el cierre de las fronteras con Colombia y Brasil hasta el 2 de enero. Gracias. 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 Gracias.